Buenos días, enfoca tu ritmo, aquí desde Tequesquitengo, Morelos, una cápsula diferente, hoy no toca montaña, hoy toca pavimento, pero documentemos este bonito circuito, así que quédense y no se vayan. Pues ya aquí en las letras de Teques, ya el coach les está dando las indicaciones a todo el equipo, y ya, ya falta nada para empezar esta ruta aquí en Teques, Morelos. Venga, venga, vámonos con todo. Primero 6 kilómetros, hijo de su mecha, a 4.30 el ritmo, es demasiado rápido para mí ahorita, pero bueno, ahí está, tratamos de no despegárnoslos, echarle ganas, hoy después de un buen rato, por fin puedo correr, venga, echarle ganas. Miren la toma del lago, increíble, super padre aquí en Teques. Venga, 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 la primer parada a los 6.70, ahí viene el grupo, muy bien, muy bien la primera chica, excelente, un buen jalón de 6 kilómetros y medio, y pues bueno, vamos a continuar. Muy bien, ahí viene Carlos, Carla subiendo aquí, dándole duro con la cadencia en la subida, venga, 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 échale, venga, 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 échale, ya falta poquito para la subida, venga, venga. Venga, venga, Mac Venga, Mac Venga, 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 échale, échale Venga, venga Mucho, venga, con todo Venga, chica, venga, venga, venga Con todo Venga, venga Sonido para el video, venga Con todo Venga, chica, venga, venga, venga Eso es todo Venga, ahora sí sales en el video Ahora sí sales, con todo Venga, venga Venga, con todo, chica, venga Venga, venga, venga Muy buen ritmo Muy bien, ya falta poquito Venga, venga Venga, ya falta poquito Venga, échale, échale, último esfuerzo Venga Échale, échale, venga, venga, venga Venga Venga, ya con todo, eh Venga, venga 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 Y a las otras chicas que están documentando también Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, la familia es importante, venga, eh Ya salieron el video, venga, venga Venga, claro que sí se puede, venga, venga Venga, claro que sí se puede, venga, venga Con todo, con todo, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Échale, échale, eso Venga Bien, aquí el coche haciendo un pequeño refresco Después de nueve, casi, casi diez, nueve kilómetros y medio Aquí estamos descansando un ratito Un pequeño break Bueno, ya venimos a Ahora sí que a contar a todos de la retaguardia Y vámonos de regreso a la ruta Vámonos de regreso Vamos a ver con cuánto terminamos Con cuánto terminamos la ruta el día de hoy Y aquí en una pausa En un punto estratégico Todo el equipo se reúne para un relax Para la hidratación Para las instrucciones Pero muy, muy padre La verdad ahí vamos Ahí vamos después de once kilómetros Le estamos echando muchas ganas Y vamos a seguir con esta cápsula Y aquí continuamos en una bajada Con la vista al lago espectacular Y bueno Un pequeño respiro después de un jalónzote Porque ahí venimos Venga, y aquí en la bajada Vienenos echándole con todo Venga, ahí viene el coche Vámonos Vámonos de regreso Venga, 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 venga Vámonos Y vamos de regreso a la subida Listo Aquí en otro En otro avituallamiento Aquí en Teques Pues ya están cojando las ubicaciones ¿Listos? Y venga ¿Ya moriste? Venga, venga, venga ¿Todo bien? ¿Todo bien? Camínalo No pares Caminando No pares Caminando ¿Listos? ¡Listos! Venga ¡Ánimo! Y vamos a continuar aquí con la vuelta Y vamos a hacer Vamos a hacer una pequeña toma a un superletero que dice Me siento magnífico Pregúntame cómo ¿Cómo? Aquí hice la vuelta Aquí hice la vuelta Venga, 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 vamos, vamos, vamos Vámonos Más bien, más bien Ya de altura del kilómetro 18 Continuamos en la subida Súper subida Riquísima Y el coche viene con todo Venga coche, venga Vamos Yo venía por 16 Y ya me chamaquearon Ya llevo 19 Muy bien Pero vamos con pilón Vamos con pilón Pues listo 20 kilómetros el día de hoy A 5.23 promedio Muy ricos Pues aquí están las letras de teques Y donde iniciamos Terminamos Ahora sí Vámonos con el equipo Y ya aquí en el punto de reunión Pues ya estamos esperando a todos Y ya vienen los chicos Después de su distancia Venga Eso es todo Venga con todo Power, power Mucho, mucho Eso, muy bien Wow Llegamos, llegamos Ese cierre, ese cierre Mucho Venga Sandy, venga, échale Eso Mucho Venga, Mac, venga Uh Eso 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 Todo el equipo llegando Muy bien Muy bien Excelente Esto ya dobleteó Esto ya dobleteó Venga, venga Venga, venga 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 Eso Es que me faltaban 300 Te faltaban 300 Ya regresaste Está bien, está bien Festejando los logros Festejando los logros Mucho equipo Mucho equipo Eso Son los sentimientos padres del equipo Muy bien Muy bien Muy bien Venga Muy bien Venga, venga Mucho Eso 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 Todo Eso Bien Hecho Míralo ¡Uh! Venga, venga Hemos llegado Excelente ¡Bien, bien hecho! ¡Muy bien, bien hecho! ¡Eso con todo, venga! ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, bien hecho!